Dile hola papi Aro, aro Aquí ve, dile hola papi Aro, aquí ve A mami, hola papi ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué de tu vida? Sire, estoy aquí en casa descansando ¿Descansando? Sire, estoy aquí Descansando Aro, dile a papi Estoy descansando Si papi, te extraño Te extraño Cantale una canción a papi Una canción, cantale ¿Cuál canción lo vas a cantar? La de Tarzán O los pollitos Los pollitos Los pollitos, cantale a los pollitos Cantale a papi los pollitos Los pollitos dicen Dice la papi te amo Te quiero Dale, dile a papi, te amo Aro Dile a papi, te amo Te quiero Te amo Si papi, te amo Te amo Cont Justin ¿Tienes que es thatima Da Los pollitos Algunos De que Incluso